Un operativo realizado por el equipo de tareas especiales de inteligencia e investigación criminal de la Policía Nacional junto con la Fiscalía General de la Nación, gracias a la labor investigativa con el apoyo de la información suministrada por la comunidad se logra la captura de Bocapayaso, este importante delincuente se encontraba en la ciudad de Bucaramanga y se logra la materialización por orden judicial por el delito de homicidio agravado, fabricación y porte y tráfico de armas de fuego. Se ha podido establecer que este sujeto se desempeñaba como cabecilla dinamizador de los homicidios presentados en el último mes en Barranca Bermeja así como también es el autor material del hecho generado el 10 de octubre en el barrio Primero de Mayo en Barranca Bermeja donde fue ultimado una persona en este sector. De igual forma, el Bocapayaso salió de la cárcel en el mes de septiembre y después de su salida se generó una ola de inseguridad fuerte en el distrito, teniendo en cuenta que hubo una confrontación entre estos grupos por el control de la venta de estupefacientes y el capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Gracias. 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 Gracias.